Amigos de Sport Venezuela, me encuentro acompañada con este señor, que él me dice, él ya está retirado, pero él siempre puede hablar de béisbol. Mariano Rivera, bienvenida a nuestra casa, Sport Venezuela, y bueno, que lo trae por aquí, por su casa, el Yankee Stadium. Bueno, primero que todo, gracias, gracias por el tiempo. Me trae por aquí unas amistades que tengo aquí, quieren conocernos amigos, y pues, compartiendo un rato con los muchachos aquí. Hemos visto que ha estado, precisamente, compartiendo con todos, pero me ha llamado la atención que usted hizo un stop y fue a saludar a la gente que acondiciona el terreno de juego, y eso habla de su clase, ¿no? No, no, claro, son gente que compartieron conmigo toda mi carrera, me ayudaron toda mi carrera, y pues, para mí son amigos, así es que, donde yo los vea, yo los voy a saludar como mis amigos, así es que, son especiales. ¿Cómo ve la actuación de los Yankees? Anoche tuvieron un juego espectacular en el que dejaron en el terreno a los medias rojas de búsqueda. El juego de anoche fue un partido especial en el cual determina y nos deja pensar que tenemos el calibre para poder seguir jugando y manteniéndonos en el primer lugar, así es que, pues, anoche fue uno de esos partidos, donde tanto el abridor, los relevos, el cerrador y los bateadores, pues, hicieron su trabajo. ¿Cómo cree que ha sido el impacto, viéndolo desde afuera, de la presencia de Juan Soto en el equipo de los Yankees? No, ha sido un impacto, la presencia de Juan Soto en el equipo ha sido un impacto grandísimo, en la cual su presencia no se puede reemplazar. Y hablar un poco de historia, porque, bueno, obviamente estoy con el Salón de la Fama Unánime, y quisiera que me diera su opinión acerca de jugadores venezolanos de la talla de Miguel Cabrera, de Salvador Pérez, que además en su último juego de estrellas fue su catcher. No, Salvador, Miguelito, hay muchos otros, Bobby y cantidad de peloteros venezolanos, que yo compartí, jugué en contra. Venezuela siempre ha producido peloteros de calibre, peloteros buenos, buena gente, Luis Soja, mi hermano, ¿entiendes? Sí, pues, es un gusto cuando tú tienes con muchachos de esos calibres y compartir en contra o a favor, simplemente es un privilegio. Quiero hacerle esta pregunta bien especial, porque quisiera saber si ha pensado en sacar una segunda edición, ahora más actualizada, de su libro El Cerrador. Sí, estamos trabajando en eso casualmente, estaba pensando en eso hace varias semanas atrás, y pues queremos hacerlo, y pues ojalá que no sea muy lejano. En el libro, usted menciona que lo más importante para un pitcher es estar en el momento presente, dejar el pasado atrás, los batazos atrás. Lo que haya pasado, así es el momento, es el presente, olvidándonos de lo que pasa, porque ya pasó, no podemos hacer nada, sino aprender de eso. Si hay que aprender, y si no, pues seguir adelante, porque lo que importa es el presente, el mañana no lo sabemos, así que el momento es que tenemos que actuar. Y ya para finalizar, un mensaje que le da a la afición que está pendiente de lo que usted hace luego de estar retirado, y además también a quienes lo siguen como inspiración. Bueno, mi mensaje para las fanaticas, especialmente nuestro Venezuela, que amamos y queremos mucho, y pues gracias por el apoyo. Y pues sigan a los jóvenes que hacen el deporte, que lo sigan haciendo con mucho amor, y pues más que todo Dios les bendiga, y les dé la fuerza, y los dirija a llegar a ser lo que quieran ser. Muchísimas gracias por todo lo que le regaló a los fanáticos del béisbol. Yo debo decir que estoy muy emocionada por esta entrevista y agradecida por su tiempo. De nada, un placer. Amigos, eran las palabras del Salón de la Fama Unánime. Mariano Rivera para Sports Venezuela. 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 Mariano Rivera para Sports Venezuela.